Realmente la estrategia de estos neocomunistas de Prada es la estrategia de la escasez. Es decir, quieren conseguir que haya escasez de agua en un país donde no falta el agua si hubiésemos tenido a tiempo un plan hidrológico nacional. Si lo repartieramos. Si fuéramos capaces de ser solidarios y de hacer que las infraestructuras existieran, en vez de llevárnoslo en programas para adoctrinar a nuestros hijos en el colegio, pues hubiese acequias, canales, presas, represas, conducciones, etc. La estrategia de la escasez pasa por romper a la clase media española, que es el único frente, porque institucionalmente queda la AIREF, queda el Consejo General del Poder Judicial de momento, queda la oposición una semana sí, una semana no, y no hablo de partidos, estoy hablando de que con esa potencia de tiro pues yo tenía más instalada cuando jugaba a los soldaditos de plomo en mi tierna infancia. Es decir, ¿dónde están? ¿Dónde están los acorazados? ¿Dónde están esos parlamentarios y parlamentarias? ¿Dónde está doña Cayetana Álva de Toledo, señor Núñez Fijó? ¿Dónde está? La tiene usted ahí arrinconada, ¿qué teme? ¿Qué teme usted? Es una persona bastante previsible, siempre y cuando no le pidan que sea inmoral, indecorosa o intelectualmente mediocre. Saquen ustedes los acorazados, porque hay varios riesgos estructurales. El de un tongo electoral, el de cerrar una marca y donde pensamos que pueda haber dos o tres marcas de izquierda, puede haber una, como muy bien apuntaba el director de nuestro programa. Entonces, vamos a ser proactivos, vamos a saber que nos estamos jugando no ya la posición política, geopolítica del centro o de la derecha, del centro derecha, no. Nos estamos jugando nuestras libertades, nuestro modo de vida, nuestra patria, la seguridad jurídica. Todo lo que conocemos se está disipando delante de nuestras narices y eso es culpa del que hace, pero también del que consiente. Y esta oposición consiente, unos más, otros menos, pero no puede ser que tengamos a la gente brillante postrada contra la pared, castigada, mientras hay personas que en su dorada mediocridad hacen lo que pueden, cuando pueden, si les dejan. Entonces, estrategia de las que hace, el próximo gran negocio en este mundo nuestro será vender aire limpio. Pero, hombre, vete a Soria, hombre, o sea, no hace falta, lo van a embotellar, lo están vendiendo ya en grandes ciudades de la China profunda, donde la gente, como allí no hay cambio climático, ya reconoce la Unión Europea que es indigerible, y perdón por la palabra, el cambio climático, el coste social y económico, en una Europa que sigue pidiendo dinero prestado a no se sabe muy bien quién para poder mantener un estado ficticio del bienestar, mientras machacamos a los autóctonos y acogemos de brazos abiertos a los que vienen a contravertir nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra forma de vida, justo la que nos ha traído a lo que hoy más queremos de nuestro modo de vida, la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley de hombres, mujeres, chatos, bajos, calvos, peludos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el gran problema y esta es la estrategia que tiene varios aliados, por supuesto todo el mundo islámico, que alimentamos con nuestros coches a base de gasolina, que quiere acabar con todo lo que huele a occidente, grecorromano, judío, cristiano, por supuesto el imperio chino y por supuesto el nuevo orden mundial que reside entre Bruselas, Estraburgo, Zúrich, Génova, Ginebra, quiere decir, y entonces ahí hay y las víctimas serán ustedes y seré yo y nuestros hijos. ¿Y ustedes qué hacen mientras tanto? ¿Ver al Real Madrid o al Real Betis Balompié? Hagan un poquito más porque si no luego nos vamos a lamentar todos. Yo de momento estoy aquí y aquí por eso, para dar testimonio de lo que veo clarísimamente. Nos estamos jugando la vida, la libertad, nuestra forma de entenderla, pero como se dirá en esta mesa esta noche, con toda seguridad, en pocos años. Esto no está a tres décadas, no, lo vamos a ver todos los que estamos aquí, todos.